Alba Mater Al llamado puntual de la ciencia Acudimos con paso triunfal La verdad es tu fértil herencia Libertad es tu lema inmortal Estudiantes de Mariano Calves Pudra siempre a vuestra universidad Con la entrega de tu lema inmobiable Proclamar el amor, la verdad Alba Mater, Augusta Ralgambre Es un símbolo de alta virtud En tus aulas un cálido enjambre Le dan mieles a la juventud Regresamos volver jubilosos Con el triunfo ceñido en la sien Compartir los recuerdos gloriosos Que os hicieron personas de bien Estudiantes de Mariano Calves Pudra siempre a vuestra universidad Con la entrega de tu lema inmobiable Proclamar el amor, la verdad Proclamar el amor, la verdad Proclamar el amor, la verdad